¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada semana, las mejores jugadas de CSGO. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz martes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. Ya estoy por casa, por lo tanto, vuelve el contenido a tope. El contenido que tanto os gusta como las mejores jugadas. Y empezamos con Get Right, que va a hacer una triple a CZ. Ah, ese vídeo no sé si lo he visto en Twitter o donde lo he visto. Pero tengo como recuerdos y madre del amor hermoso esa CZ, el daño que hace. ¿Vale? Ahora vamos a ver un 1 para 5. Mapa de dustos. Bueno, el último en entrar, pero va a sacar la escoba, chicos y chicas. Ya se ha hecho a dos de los enemigos. Saltas de ventana. No sé por qué ha saltado. Le gustaría la emoción porque la ha liado un poquito con el cuarto entrando solo. Nunca en un 1-1 vs 5 vayáis de 1 a 1. Porque hay gente que de vez en cuando se transforma en Super Saiyan y se hace esas rondas. Así que, como digo, iré de equipo que os asegurará haceros la ronda casi al 100%. Vale, se carga el de corta. 3 para 2. Se carga el de mercado. Coma plantada. Han oído alguien en Kitchen. Despacito. Despacito y con buena letra. Se carga el de ventana. Tan solo queda uno. Saca la diga porque lleva un ego de la hostia. Y se hace un headshot con el último. ¡Brutal! Vale, ahora vamos a ver un ace en 5 segundos, chicos y chicas. Estamos en el mapa de caché. 10 a 15. Y dice que les ayudó a ganar la partida luego. ¡Madre, amor hermoso! ¡Cuántas que le meta el último! ¡Brutal, eh! Enemigos cegados. ¡Enemigos muertos! Vamos con la jugada. ¿Este es onda? Me recuerda a onda, eh. Vale, desde la primera, segundo, tercero. Falta uno. ¡Mamá, qué balazo le ha metido! ¡Cinco disparos! ¡Cinco muertes! Estamos con la primera, chicos y chicas. Buen, segundo. Bueno, voy a decir buena primera torta, pero justo ha conseguido. Ya ha metido la segunda. Coge la UVP. Supongo que no le hará falta porque se... Bueno, sí. Podría hacer también otros disparos con el AVP. Y el clip tendría el mismo significado. Pero este tío va volando. ¡Qué barbaridad acaba de hacer, eh! Como veis, quiere su Ace a Deagle y me parece perfecto. Ya que te haces cuatro tiracos, consigue el quinto. Muy, muy top. Vale. Vamos a ver un Ace muy, muy rápido. Con la MP9. Supongo que si se ve. Pero luego Rusia a medio o Rusia a ratas. Vamos a ver qué hace. Decide. Rusia a ratas. Ahí lo tenemos. Con el cuchillito. Aquí tranquilamente, claro. Los terroristas. Estás tan rápido. No me lo espero. Esquiva balas y tan colosal. No, la han hecho a pena hasta año, eh. O sea, estaban todo el mundo disparando al CT. Y solo la han quitado 25 de vida. Y bueno, el último con USP. Se perdona. Vamos a ver ahora un Ace de 21 segundos. Mata al primero. Mata al segundo. Perfecto. Vamos a ver. Tiene alguien en palacio. No sabes, lo siente. Acaba con él. De dos disparos a través. ¿Qué? Hostias, qué preciso es este título. Acaba con el cuarto. Tan solo le queda el último. Y se hace el Ace. Vale. Vamos a ver un 1 vs 5 en la ronda 30. Como veis, los CT van ganando 15 a 14. Y este tío se va a hacer la play. Vale, mata al primero, mata al segundo. El tercero. Que no sé si sepaba un T. Porque es muy raro lo que ha hecho, ¿no? Habrá fallado la bala, supongo. Y este tío ha priorizado a los enemigos adecuados. Porque si hubiera priorizado los WP seguramente estaría muerto. Y se hace un trasto en la segunda tabla para ganar la partida. GG. Clipazo el que acabamos de ver. Y antes de ir a la segunda sección vamos a ver un ninja defuse en la zona de B de miraje. Como veis, empieza a saltar. Escotea. Hace el humo. A ver, yo si soy un terror y veo ese humo ahí, digo, me huele raro uno. O sea, no tiene sentido ese humo porque nosotros no lo hemos tirado. Y se va a hacer el defuse en 10 segundos, tío. El defuse en 10 segundos, ¿sabéis? Una granada de uno y una H. No way. Con eso ya podéis hacer una ronda, chicos y chicas. Muy sencillito. Vamos a la segunda sección. Fails sin momentos graciosos. Vamos a ver a Kenny. Kenny es que... A ver. Mira, dice que la fombrilla. Tendría la fombrilla sucia, se tomaría una baguette antes. Así que es normal que ni todos los entendemos. Segundo clip, ¿cuándo? Cuifeas todo. Pero ellos son también muy malos. A ver, de momento. No sé si le hacen una bala conectada. What the fuck? A ver. No se están dando ninguna bala. El tío este sigue haciendo vida. Ahora sí que le ha dado alguna balita aquí. ¿Qué es? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo este tío puede estar vivo? O sea, a mí me cagan a tiro 20 veces. Hay personas con suerte, en fin. Vamos a ver una flashbang en la vida real. Vamos a ver. What the fuck? Hostia, buena flash, ¿eh? Ha sido excepcional. La han matado gracias a esa flash. No sé quién ha sido. Pero, oye, muy buena utilidad. Odio este mapa. Vale, el jugador de conector. Van, 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 van. Van B. Qué asco de mapa. La verdad es que con los pasos no se sabe por dónde van. En fin, y último clip antes de acabar el vídeo. Una streamer de mujer habla inmediatamente ese chado de la partida. Es de verdad. ¿Ha oído una chica? Vete de ese puto juego. He oído a una chica. La acaban de votar. ¿Por qué siempre me pasa esto? Qué bruto. Hay que ser puto mono para hacer eso. Oír una chica y directamente decir, venga, tomar por culo. Hay gente, chicos y chicas, que no aprende. Y espero, por favor, que si alguien intenta hacer esto, os pongáis en su contra. Porque la verdad hay que ser retrasado final. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.